saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de este espacio guaraguao informa pedirles como siempre a que se suscriban a nuestro canal de youtube guaraguao tv y que compartan este contenido también quiero invitarles a que me sigan en facebook como juan pablo regalado santos cristo rey de guaraguao y en los grupos de guaraguao soy y guaraguao informa también cabe destacar que tenemos una emisora local aquí en esta comunidad de guaraguao guaraguao 87.6 fm música 24 horas sintonizela y para escucharla fuera de guaraguao en cualquier parte del mundo descargue la aplicación que está disponible para teléfono guaraguao fm la emisora del pueblo antes de iniciar con el comentario de esta noche quiero felicitar de manera especial a la joven chantal batista de tances esta joven fue electa como la reina de la gran parada del bronx la cual tendrá su celebración este próximo 28 de julio así es que felicitamos a la joven chantal batista de la reina y la nieta de la señora tata residente en esta comunidad de guaraguao y del señor ya ha fallecido Ciprián Betances. Muchas felicidades para ella. Invitar a las personas que puedan asistir a los guaragüaeños que viven por esa zona a que se den cita a la coronación de Chantal Batista Betances donde habrá una gran cartelera de artistas. Muchas felicidades para ella. Quiero recordar que la familia Betances es una familia de reinas porque en las fiestas patronales que se celebraban en esta comunidad Cristo Rey, patronales Cristo Rey, fue reina Wendy Betances, también fue reina Jacqueline Betances, Arlette Betances y Jenny Betances. Y también aprovechar la ocasión para mandarle saludos a mi amigo Johnny Betances. Yo recuerdo que Johnny y yo viajábamos junto a Villarriba cuando estábamos haciendo el bachillerato. Muchos saludos al fiel seguidor de este espacio, Johnny Betances. El comentario de esta ocasión es en relación al cuartel de Guaraguao. Estamos huérfanos de cuartel. Les voy a mostrar estas imágenes. Este es el destacamento recién inaugurado de Villarriba. Miren qué bonito, buen trabajo. Felicidades al pueblo de Villarriba con un destacamento de la Policía Nacional Moderno a la altura del municipio de Villarriba. Este es el del Distrito Municipal Las Taranas. Miren qué hermoso destacamento. Este es el recién inaugurado cuartel, también destacamento, mejor dicho, de Arenoso, del municipio de Arenoso. Este es el destacamento de la reforma. Tiene mucho, unos cuantos años que ya se construyó, pero la reforma, el Distrito Municipal de la Reforma tiene su destacamento. Al igual que el abanico, el abanico tiene, el abanico ni es distrito municipal ni es municipio. Es un paraje del Distrito Municipal de Las Taranas y también tiene un destacamento a la altura de un distrito municipal. Y cabe resaltar que el abanico ni es municipio ni es distrito municipal. Creo que es un paraje o una sección del Distrito de Las Taranas. Ahora miren esta foto. Adivinen de dónde es ese destacamento. Ese es el destacamento que nosotros gozamos en Guaraguayo, que casi siempre está a oscuras. ¿Cómo es posible que de todos los distritos municipales y de los municipios cercanos tengan su destacamento a la altura que se merecen? Y Guaraguayo tiene esa casucha. Y dicho sea de paso, a oscuras. ¿Usted cree que es posible que un distrito municipal con tanto tiempo como Guaraguayo no tenga un destacamento que esté a la altura de nuestro pueblo? Eso da pena. Miren las imágenes otra vez. Y casi siempre está a oscuras con un policía de que no es más que un guachimán. Porque el policía que está ahí atendiendo es un guachimán para que no se mude una familia. Porque ellos saben que si dejan eso una semana solo, ahí se muda una familia. Por eso tienen siempre ahí a un policía de guachimán. Ese pobre policía que está ahí alumbrando el cuartel, habiendo luz en el pueblo, alumbrando el cuartel con un motor. Tiene la luz del motor encendida para no estar a oscura. Y el que no tiene motor, al que le toque venir que no tiene motor, va a tener que si tiene dinero de su propio bolsillo, comprar una vela. De lo poco que le pagan a un policía, tiene que resolver para alumbrarse en un cuartel aquí en Guaraguayo. Y lo que me sorprende es que cuando esto era un paraje, un paraje es creo que los peinados en estos momentos, cuando esto era un paraje, habían más policías. Habían cinco o seis policías fijos. Y hoy Guaraguayo, que es un pueblo en desarrollo, un pueblo en desarrollo carece de policías y de un cuartel o un destacamento que esté a la altura de un distrito municipal. Y esto da vergüenza. Guaraguayo ha avanzado poco. Esperamos que las nuevas autoridades que recién fueron electos y juramentados en este distrito municipal de Guaraguayo gestionen las obras necesarias, comenzando por el cuartel. Pasaron cuatro años y se decía que no se podía hacer nada porque el síndico que estaba aquí no era del gobierno y que el gobierno muchas veces no favorece a los síndicos que no son de sus partidos para que no se beneficien en campaña. Ahora es el momento de que las autoridades que fueron electas, que son del partido de gobierno, luchen, gestionen y se preocupen por Guaraguayo. Eso es lo que esperamos. En Guaraguayo no hay agua. En Guaraguayo la luz no sirve. Y para colmo no tenemos policías. Y cuando esto era un campo atrasado, lleno de lodo y de polvo. Aquí habían cinco policías fijos. Y hoy hay un guachimán rodando el cuartel. Esperamos que esta denuncia llegue a los oídos que debe de llegar y que se gestione que Guaraguayo por lo menos se le ponga un inversor con dos bombillos a ese cuartel. Eso fue todo por el momento. No olviden compartir este contenido. Nos vemos en otra próxima entrega.